Yo quiero decirle a todos ustedes, atención mi hermano José Luis, sentí mucha pena el fin de semana, o sea, primero me voy al viernes, yo esperé como todo un estudiante obediente, junto a mi familia, incluso lo transmití en vivo, el discurso de mi presidente, sí, porque Danilo es mi presidente, nada más no el presidente de Josué, no, no, Danilo es el presidente de los 10 millones de habitantes y hasta de los haitianos que están aquí, lo quiera usted no, me gustó el discurso, vi un discurso sincero del presidente, me gustó, todo lo que dijo el presidente, acerca de las ayudas, de que podrían, tenían que llegar hasta diciembre, pero que como él es presidente hasta el 16 de agosto, de su parte va a llegar hasta ahí, pero hubo una parte donde él dice, cuídense, eso lo dijo el presidente, no lo dije yo, pero en las 5 veces que el presidente ha hablado, ha dicho lo mismo, cuide su familia, quédese en casa, cuídese, y eso yo lo aplaudo, porque yo también lo digo aquí, y se lo digo a mis amigos, cuídense, protéjanse, pero entonces el presidente me dijo una cosa el viernes, y el sábado hizo otra, mi presidente el viernes me dice que me cuide, y el sábado cogió paso, y se metió en el medio, de decenas de gente, y permitió que esa gente, pegado uno con otro, porque él no estaba pegado, pero entonces él permitió, que esa gente estuvieran ahí, pero el domingo, mi presidente hizo lo mismo, y Gonzalo, pero hay algo también que me llamó la atención, o sea, Abel Martínez, tenía la modalidad de salir con un camión de bomberos, a mojar la gente, si no tenían distanciamiento, pero ayer fue lo contrario, Abel Martínez salió, y andaba, con cientos, y cientos, y cientos de personas, y la gente está diciendo en las redes, y esa doble moral, ahorita yo te digo, pero también, eso es el PLD, el PRM igualito, yo me puse a chiquear a través de las redes sociales, reuniones con Abinader, reuniones con Paliza, reuniones con todo, sin el mínimo, Robertico Báez Salcedo, Roberto Salcedo, sin el mínimo distanciamiento, o sea, todos los partidos políticos, cogieron el sábado y el domingo, pasé campaña, sin importarle nada. ¡Gracias!